Es una escuela por alumnos, hay ocasiones que son dos o tres alumnos por escuela y eso es donde el maestro le facilita al alumno cuando el alumno no tiene un lugar, entonces si el maestro le designa o si hay una petición muy especial o particular como las escuelas distantes, como usted lo mencionaba ahorita, que carecen de esos maestros, el director o un coordinador de esa zona lo solicita y son casos muy especiales para poder nosotros echarle la mano en ese sentido.